Hola, ¿para qué te vengas a la tienda? Sí, ¿no se anda robando? Como lo hemos dicho, ya está el cansancio. La gente está hasta la coronilla de los rateros. Y cuando la autoridad no existe, la gente toma la justicia en sus manos. Habitantes de la capital de Puebla aplicaron justicia por propia mano. Vecinos de la colonia Adolfo López Mateo se atraparon a un presunto ladrón. Lo desvistieron y lo golpearon hasta hacerlo llorar. Esta persona fue retenida al ser sorprendida robando en una tienda. Y mientras era desvestido y golpeado, no faltaron las voces que pedían gasolina para prenderle fuego.